Ana es el patito feo de la familia, bueno así se siente ella, es la hermana menor de Cecilia, es la única que sabe el secreto de la masa madre que dejó su mamá y es gamer, juega todo el tiempo o juegos. No tiene filtro, es una chava que no le importa mucho el que dirán y dice todo lo que piensa bastante mal hablada. Ana se tiene que quedar en cargo de la panadería cuando a Cecilia le pasa lo que le pasa y pues se da cuenta que no es tan fácil y que es un desastre absoluto.